El nuevo sistema operativo de Apple iOS 18 ya está aquí y hoy en la parte tech de Coavisa te contamos todas las novedades para Apple. Para comenzar, iOS 18 no solo se siente más rápido, se ve más espectacular. La personalización es a otro nivel pues tendrás un control total de lo que ves en pantalla. Tendrás la capacidad de cambiar el color, el tamaño de las aplicaciones, añadir widgets y cambiar el orden de las páginas. Así también el centro de control se personalizará como tú quieras. Se puede añadir todas las herramientas que necesites, hacerlas más grandes, cambiarles de posición, etc. A pesar de que hay controversia en redes sociales sobre la nueva interfase de la galería de fotos, esta también se prestará para la personalización, por lo que puedes priorizar cualquier álbum de tus fotografías. Otra de las novedades que más han llamado la atención es la aplicación de contraseñas. Guarda y gestiona de manera segura todas tus credenciales desde un solo lugar. Y algo que hemos esperado por mucho tiempo, ahora el iPhone graba con cortes automáticos. Esta función permite editar tus videoclips al momento, optimizando tu tiempo. Y por último, mi favorito personal, la calculadora se renovó por completo, pues tendrás la capacidad de revisar el historial de tus operaciones matemáticas, borrarla si te equivocas y convertirla en una calculadora científica. Pero eso no es todo, porque puedes describirle una ecuación y ella te resolverá enseguida, sin importar su complejidad. Ahora ya sabes qué. ¡Gracias!